Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Sé que tengo análisis pendientes, pero obviamente no podíamos dejar esperar a este maravilloso Itachi Porque como nos esperemos un poco, igual palma, ya sabéis que este arte pues da mucho para meme Está el Itachi de los zumitos, podríamos poner en vez de The Way of the Hero, The Way of the Zumitos, The Way of the Whip The Whip, no, The Whip, Whip es otra cosa Pero bueno, vamos a darle caña, vamos a hacer este análisis y obviamente vamos a empezar como siempre con el arte Recordad que este personaje igualmente es de recompensa de la siguiente 5K League Si no os habéis clasificado, hacedlo cuanto antes, ya sabéis que la season pasada fue Minato Y se llenó enseguida la 5K League, así que no seáis vagos, importante entrar cuanto antes Yo ya he entrado, sí que es cierto que estamos a miércoles, podría haber, yo creo que tendremos 2-3 días más de margen Pero la season pasada se llenó, mientras que las anteriores, algunas de ellas no Así que mucho cuidado, Itachi también es un personaje muy querido E imagino que muchos de nosotros no queremos quedarnos, a ver si aprendo a hablar, sin él Así que nada, al fin y al cabo solo 5.000 personas que juegan a este juego consiguen estas cartas Lo cual es bastante exclusivo, de verdad, es más exclusivo de lo que había pensado, no me había parado a pensarlo Pero bueno, empezamos con el arte, vamos a ver el arte así en grande con su animación Que obviamente este personaje da para meme, no sé, es que, os habéis fijado en esto Es que la postura, todo esto está muy bien, pero la cara, a pesar de que mola bastante Y Itachi, en plan de, me la suda todo, soy buenísimo, soy fuertísimo, no me vas a hacer absolutamente nada Voy a centrar un poquito más la cámara Así siempre ha sido Itachi, pero en esta postura, con este humillo, con esa cara así, con los ojos medio cerraditos Pues parece que se esté fumando un tremendo, algo, un tremendo leño Como dirían en algunos lados del mundo Así que, en fin, no tengo mucho más que decir Sinceramente el arte me gusta, pero es que no me lo puedo tomar en serio La animación está bien, no sé, vuelve a tener esta típica animación hacia arriba Con estas particulitas que parecen salir del propio arte de la carta No está mal, es simple, pero de nuevo, no está mal, así que no me quejaré Pero de nuevo, no me lo puedo tomar en serio esta carta, no me la puedo tomar en serio Pero bueno, en fin, nos pasamos con las estadísticas 1612 de vida, más 300 en pildoritas, más 200 de un dupe 2112 de vida, de esos 200 de un dupe solo Creo que no me estoy equivocando, ¿verdad? Es 200 de un dupe, correcto, es 200 de un dupe Me parece poco, porque estas cartas ya sabéis que abusan muchísimo de esos dos primeros dupes Para que las cartas tengan estadísticas decentes Igualmente, 2112 de vida no está del todo mal Pero ya sabéis que estas cartas para PvE, por norma general, pues no son Pero bueno, el ataque sería de 1304, más 100 en pildoritas, más 100 del dupe 1504, aquí sí que flojea un poquito, aunque bueno, tiene multiplicadores altos El rango es medio y el coste es de 120 a 72 Como todas estas cartas de 5K League hasta la fecha FieldSkill, reduce la probabilidad que te sellen el Jutsu entre un 50 y un 60 Es prácticamente igual a la de Kisame En el aspecto de que juraría que era la de Kisame Es que ya os digo, es un juego muy de memoria Me pasa absolutamente siempre Pero vamos, juraría que la de Kisame Y lo voy a mirar ahora en un segundito Era que básicamente tenía la misma pasiva que esta Pero en lugar de con el sellado de Jutsu Era con las inmovilizaciones Sí, confirmado, de un 50 o un 60 Y la verdad es que, obviamente, renta muchísimo Ya sabéis que sobre todo las inmovilizaciones están muy a la orden del día En el meta del PvP Quizá al sellado de Jutsu no tanto Pero igualmente se agradece bastante y está muy, pero que muy bien Luego tendríamos una BodySkill que haría exactamente lo mismo Pero en lugar de FieldSkill, obviamente, pues para BodySkill Y solo un 50% Con así un 50% está muy, pero que muy bien De hecho, muchos efectos de sellado de Jutsu Pues a lo mejor no superan el 50% Con lo cual ya te lo deberías quitar No sé si es exactamente así porque Tú tienes un 50% de aplicar un sellado de Jutsu Y no sé si se calcula antes Y dirías sí No, ¿vale? Esto realmente, repito, no sé si funciona así Y por ejemplo, si tú tienes un 50% Y el enemigo tiene un 50% Tú de un 50% aplicarlo Y él un 50% de no recibirlo No debería darte Porque ya hay dupes que nulifican el sellado de Jutsu O que nulifican la inmovilización Con lo cual este funciona de la siguiente manera Tú tienes un 50% de probabilidad De aplicarlo Entonces eso se calcula Sí o no Si tú tienes sí Pues se calcula el siguiente, ¿no? Que es un 50% Que sería este Dupe O este Dupe, esta BodySkill, perdón De otro 50% Que una vez se ha aplicado Tú tendrías un 50% de esquivarlo O, perdón, mejor dicho No recibirlo O recibirlo No sé si funciona de esa manera No sé si se calculan a la vez Es que hay que tenerlo en cuenta Porque si no funcionan de formas distintas Habría que probarlo, supongo Pero bueno Pasamos con el tema del Jutsu Que también son muy interesantes Quizá no tanto en PvE, obviamente Pero vamos a verlo Luego veremos las animaciones Un poquito más adelante Prefiero Prefiero verlas cuando veamos el La carta en sí De PvP Que me parece más interesante Obviamente esta carta Está destinada al PvP Pero obviamente luego las veremos Y el Jutsu en PvE Haría por 4 de chakra Diciendo 5 hits Lo de los hits No me hagáis extremadamente caso Porque no os lo puedo asegurar Pero creo que no me confundo 5 hits Hace por 5,8 Ataque a todos los enemigos Tiene un 80% de probabilidad De aplicar sleep damage 10 turnos Además de eso Empuja Y por otro lado Tendríamos el ultimate Que tendría por 8 de chakra Agradeciendo 4 hits Hace por 13,5 Por su ataque a todos los enemigos Y empuja Pero tenemos el añadido De que si tienes sleep damage aplicado Dura Hace un por 15 En lugar de un por 13,5 Sinceramente Una vez ves esto Piensas que va a tener dupes De no consumir chakra En un Jutsu Y cosas por el estilo Pero ni mucho menos No sé exactamente Por qué han hecho esto Sí que es cierto Que son 10 turnos Lo que dura el hit damage Con lo cual Puedes supongo Llegar a tirar La ultimate Si está embufado Si haces un par de ultra combos Etcétera Pero me parece un poco No sé Supongo que si golpeas A varios enemigos Con el Jutsu Y de por sí Haces ultra combo con él Golpeando a 3 enemigos Pasas de en vez de tener 4 A tener 5 Luego haces algún ultra combo Estoy prácticamente seguro De que llegas Pero no sé Este tipo de combos Suelen ser con No consumir chakra En Jutsu O cosas por el estilo Igualmente no me molesta Para nada No voy a utilizar Esta carta PVE No está destinada A la PVE Pero igualmente Me llama la atención En fin Nos pasamos con los dupes Ya sabéis que se han puesto de moda O están en todas las cartas De la 5k Que tenemos los 2 primeros dupes De aumentos de estadísticas Y en este caso Volvemos a tener el último De aumentos de estadísticas De velocidad Espero que esto no se mantenga La verdad No quiero que todos los personajes Sean exactamente igual Excepto por un dupe Ya lo hemos visto en Minato Aumentos de estadística de vida Aumentos de estadística de daño Y el último de velocidad Y aquí volvemos a tener lo mismo Intercambiando el tercer dupe Que no recuerdo ahora mismo Que tenía el Minato Por este dupe de Nulificar la desventaja De tipo al atacar En este caso Los aumentos de estadísticas Serían de vida De 200 en PVE Y de ataque De 100 en PVE Y en PVP sería de 11.000 Y en PVP El ataque sería de 400 Que también está bastante bien Y luego tendríamos Un aumento de velocidad De 50 Que se nota muchísimo 50 Es el mayor aumento de velocidad En dupe que hemos tenido Hasta la fecha Si no recuerdo mal El de Minato era de 40 Juraría que el de Minato Era de 40 Pero bueno No estamos aquí Para hablar de Minato En fin Dupe es muy tocho Y luego tendríamos El de nulificar la desventaja De tipo al atacar Que esto teniendo en cuenta Que hay bastantes hard En el metal PVP Naruto Final Valley Tendríamos por ahí al lobito Hay hard bastante potentes Ha vuelto Hashirama Así que Supongo que viene bien Supongo que viene Bastante bastante bien Pero bueno Nos pasamos con el tema Sinque skills Afiliaciones tanto con Uchiha Como con Akatsuki Y tendríamos Las siguientes Sinque skills Cuando sinqueamos con skill Nulificamos Inmovilización Muy bueno Cuando sinqueamos con Uchiha Nulificamos El sellado de Jutsu Muy bueno No tanto quizá Porque repito Lo que más reina en el PVP Es la inmovilización Aunque a día de hoy El sellado de Jutsu Se está empezando a ver Y luego cuando sinqueamos Con el rango medio Nulificamos el sellado de cambio Prácticamente Sinquear con todo Es imposible en PVP Bueno Imposible no Porque hay buenas cartas skill Y buenas cartas Uchiha Que son viables a día de hoy Los dos madaras Los dos madaras skill Podrían hacer que sinqueemos Esos dos Pero luego ya sinquear rango medio Sería prácticamente imposible Combinado con los otros dos ¿Verdad? O sea Al fin y al cabo Se puede sinquear rango medio Pero sinquear rango medio Junto con skill Junto con Uchiha Me parece un poco locura Igualmente Se podría forzar El sinquear skill Y rango medio Skill Uchiha O incluso rango medio Uchiha Pero bueno Quizá lo más interesante Sería skill y Uchiha Para evitar Que este personaje Sea inmovilizado O sellado de Jutsu Así que Muy interesante De verdad Muy pero que muy interesante Se cubre muchísimas desventajas Este personaje Y eso me gusta muchísimo Por último Nos pasamos con las estadísticas Del PVP Que vamos a mencionar En las finales Que son bastante interesantes 46.764 de vida Está bastante bien Tiene una vida bastante alta 3.369 de ataque Que tampoco está Absolutamente nada mal Y 381 de velocidad No es para nada La carta más rápida Del juego Pero aún así Está muy pero que muy bien De verdad Que muy 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 contento Con lo que viene a ser Las estadísticas De esta carta Me gusta muchísimo Y posiblemente Se empieza a ver En meta Y obviamente Vamos a ver Pues lo que Lo que nos ofrece Esta carta como tal Con su Jutsu Ultimate en PVP Así que vamos allá El Jutsu por 4 de chakra Y haciendo 5 hits Hace por 6.4 de ataque A un enemigo Ah perdón A todos los enemigos Tiene un 80% de bajar La velocidad Durante 5 segundos Que es una auténtica barbaridad Los empuja Y nulifica el daño De Jutsu durante 3 turnos Este tipo de extras Siempre los han solido quitar De las cartas que lo tenían En un evento PV Para el PVP Los han solido quitar Y en este caso Lo mantiene Para una carta Que tiene tanta vida Este tipo de pasiva Me parece muy interesante Yo pensaba que iba a tener Muchísima menos vida De lo que yo pensaba De lo que al final Ha resultado tener Mejor dicho Porque es que tiene Mucha vida Para estar protegido Contra Jutsu Durante 3 turnos Muy tope esto Muy tope Encima baja Baja en un 80% De las veces La velocidad 5 segundos Pero un personaje tan rápido Lo que molaría de esto Sería tirar un par de Jutsus Pero va a ser Relativamente complicado Supongo Porque no tenemos Esos dupes Obviamente Y aparte En fin Igualmente me parece Una barbaridad O sea me parece Una barbaridad Vamos a ver la animación Del Jutsu Que es algo que Aún no hemos visto Así que nos pasamos Con lo que viene a ser La pestaña de Twitter Que de nuevo Como siempre Muchas gracias A los señores de Reddit En este caso A Nordax Por likear toda la información Y vamos a verlo Vamos allá Este sería el Jutsu El rango no está mal El rango no está Absolutamente nada mal Un segundo Digamos que es fácil de dar Yo creo que Que se coloquen los personajes En este rango Es relativamente fácil de dar Pero obviamente Lo más interesante Quizás es hacer el Ultra Combo Que se coloque en 3 Va a ser relativamente Raro también Igualmente se puede hacer Se puede hacer el Ultra Combo Podría llegarse a dar la situación En fin Vamos allá Está chula la animación Creo que no está repetida O si está repetida Porque obviamente El Susano Lo ha sacado ya más Más de una vez Algún Itachi Si está repetida No Le han añadido Algún tipo de partícula Así no tengo mal entendido Pero bueno Y luego teníamos la Ultimate Que por 8 chakra Haciendo 4 hits Hace por 14 portoataque A todos los enemigos Elimina Barrera Elimina Perfect Dodge Ignora sustituciones Y tiene un 90% De probabilidad De stunear 4 segundos Y empuja Esta Ultimate Dudo que sea posible De tirar Obviamente siempre Tenemos la opción De tirar De darle chakra A este personaje Con el sellado O sea con Ultra Combos No tirar su Jutsu Y forzar la Ultimate Pero dudo que A ver Dudo que sobreviviese No porque tiene Muchísima vida Pero lo importante Este personaje Me parece a mi Es que es Es intocable Y encima toca mucho Las narices con el Jutsu Igualmente Pues vamos a ver la animación Vamos allá Esta sería la animación De la Ulti Un rango bastante largo No está nada mal Si que este Jutsu Se ha repetido como tal Aunque repito Quizá tenga Partículas nuevas No sé si está repetido Como tal Como lo estamos viendo Por aquí Pero está bastante bien Está bastante Bastante bien Bajo mi punto de vista Obviamente Pero bueno Hasta aquí el análisis Del personaje Personalmente Creo que se va a jugar Creo que se va a jugar Al igual que se está jugando Minato Al igual que se está jugando Kakashi Al igual que se juega Naruto El que está Tremendamente olvidado Es el El este El Sasuke No lo usa absolutamente nadie Pero bueno Creo que este personaje Si que se jugará Que por cierto Aunque lo he dicho Al principio Es del elemento skill Nos baitearon No poniéndole detrás La sombra de wisdom En fin Itachi Wid Está muy bien Me gusta muchísimo Lo que hace Sujutsu Se defiende muy bien Toca mucho la moral Son 5 segundos De bajar la velocidad Hay que ver este personaje En juego Hay que ver este personaje En juego Así que nada más A darle caña A esta 5k No nos queremos quedar Sin este Itachi Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Suscribete Dale a like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!